Hola, soy Jorge de RF Elements y presentaré las antenas Array Sector para la banda LTE de 3 GHz. Para ensamblar e instalar las antenas necesitará una llave de 13 mm. Ofrecemos 3 antenas Array Sector para la banda de 3 GHz. Una con polarización horizontal y vertical y 17 dB de ganancia y 118 grados de anchos de as y dos con polarización dual slant con 17 y 18 dB de ganancia y 116 y 90 grados de anchos de as. Las tres tienen las siguientes características en común. El diagrama de radiación de estas antenas es ancho en el plano de asimuth y estrecho en el plano de elevación. Gracias a la menor pérdida de trayectos a frecuencias de 3 GHz es fácil llegar a los clientes distantes en áreas rurales. Esta forma de patrón de radiación es buena para aplicaciones en las que los clientes están dispersos por todo el área de cobertura. El perfil del paisaje debe ser más bien plano o ligeramente montañoso. Si los usa regiones montañosas, el aje estrecho de elevación no cubrirá bien los valles. Las Array Sector proporcionan un gran rendimiento de red ya que la ganancia máxima y el patrón de radiación son estables en todo el ancho de banda útil. Las Array Sector de 3 GHz son antenas principalmente útiles en los casos en que se intenta llegar a clientes distantes en un área de cobertura amplia. Con el Array Sector que opera en horizontal y vertical, un soporte de montaje de radio estándar de la industria le permite usar la antena con plataformas de radio comunes con conectores RPSMA y la cubierta de plástico protege el radio de las influencias ambientales. Un estándar en la industria WISP establecido por RF Elements. Los sectores Dual Slant cuentan con un par de conectores en hembra con cubiertas innovadoras desarrolladas por RF Elements para un aislamiento perfecto a la interfaz de conector de los elementos exteriores. Las tapas deslizantes con sellos de silicona brindan una protección con clasificación IP55 que mejora la durabilidad de la conexión del radio. El cuerpo de las antenas está fabricado con materiales de alta calidad, aluminio extruido y estampado para proteger la antena de la oxidación, plástico resistente a los rayos ultravioletas y herrajes de acero inoxidable. Las antenas resistirán condiciones ambientales extremas con temperaturas desde menos 35 hasta 60 grados centígrados. La construcción duradera de los Array Sector pesa solo unos pocos kilogramos y tiene un asa práctica para transportar y enganchar a un mosquetón y un anés mientras se sube a la torre, otro estándar industria establecido por RF Elements. El soporte de los Array Sector está diseñado para garantizar un fácil manejo, ensamblaje y montaje en torre. Solo se necesitan 4 pernos M8 para ensamblar las antenas y 4 pernos adicionales para unirlo a la torre. Todos los pernos tienen un revestimiento superficial antifricción de color negro que protege eficazmente los pernos para que no se agarroten y hace que el soporte sea fácil de usar. Puede consultar nuestro breve video sobre el revestimiento antifricción para obtener más información. Antes de instalar el bracket en la torre, es útil saber el diámetro del polo de montaje. Si su diámetro es mayor de 58 milímetros, invierte el bracket para una mejor instalación. Una vez que la antena esté apuntada y la inclinación ajustada, puede instalar la radio encajándola en el soporte y conectando los cables SMA, en el caso del Array Sector polarizado en horizontal y vertical, o conectando los cables con conector N a la versión Dual Slant de las antenas y ya está listo para empezar. Para obtener más información sobre nuestros productos, visite nuestro sitio web rfelements.com slash products.